Olga Aviza, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Bienvenida a Hora 25. Bien hallada. Qué raro se me hace. ¿A que sí? Pero no sé por qué sospecho que va a ser una conversación bonita esta. Seguro, contigo seguro. Me da rabia a veces llamarlo conversación. Yo planteo como una entrevista, pero creo que en nuestro caso va a ser más una conversación. El poder de la conversación, reza el eslogan, ¿no? ¿Cómo es ese eslogan? El poder de la conversación. A mí me gusta, me gusta. ¿Qué entiendes tú por una buena entrevista? Pues una buena conversación. No, ¿qué entiendo? Si la tengo que hacer yo, pues que me sorprenda para bien el personaje, que me diga la verdad y que yo sea capaz de sacar lo mejor o lo peor, depende de lo que yo busque, ¿no? Si me la hacen a mí, a lo que no estoy nada habituada, pues sentirme bien. Y que no te hace ninguna gracia además. Es que no es... me siento muy rara. Porque entonces me da por preguntar a mi interlocutor. Ese soy un poco molesta. Lo llevas claro hoy, ¿eh? Esta noche lo llevas claro. Te sigue haciendo ilusión estudiarte a los personajes para hacerles entrevistas, que yo creo que es una parte fundamental de la entrevista, ¿no? Cuando te estudias previamente al personaje al que vas a entrevistar. Te voy a contar una conclusión seguramente errónea a la que he llegado. Porque durante muchos años ese ha sido el género que yo he practicado. Y efectivamente, o sea, me pasaba horas y horas estudiando, escuchándole, viendo qué cosas me podría decir. Y me ocurría luego una cosa que cuando me ponía delante del personaje no me sorprendía nada. Y me molestaba. Entonces yo notaba que tenía un impulso, el impulso de ponerme incisiva para que me dijera algo nuevo. Y que el error era que tal vez sabía demasiado sobre lo que me iba a preguntar. O que tal vez tendría que haberle preguntado cosas que no le llevaran a ese territorio. Pero sí es maravilloso estudiar al personaje. Y después, lamento olvidarme de algunas cosas. Pero sí es muy bonito preparar una entrevista. Muy, muy bonito. Es verdad. No sé si tienes la sensación de que vamos por, no diré modas, dejámoslo en tendencias en cuanto a entrevistas. Que hay épocas en las que se lleva mucho la entrevista, muy incisiva. De repente, cuando vemos que ese tipo de entrevista deja de dar sus frutos porque el momento histórico o la etapa ha cambiado, pasamos a otro tipo de entrevistas. ¿A ti qué tipo de entrevistas te gustan más? A mí me gusta... Es como una partitura, ¿no? Puede empezar melódica, puede después sonar solo percusión, puedes repetir el estribillo muchas veces. Depende, depende. Me gustan aquellas entrevistas que no son monótonas y en las que advierto que ambos, ambos, interlocutor y entrevistador, están pasándoselo bien. Yo siempre creo que si yo me lo paso bien entrevistando a alguien, al menos tendré bastantes pares que se lo puedan pasar bien. Es una buena teoría. No puedo empezar a saber. No es oficial ni científica. A mí me gusta cuando el entrevistado y el entrevistador se escuchan. Joder, que no es tanto pedir que se escuchen entre los dos, ¿no? Es la clave de la conversación, escuchar a la otra persona. A veces tenemos la tentación de cortarle porque creemos, y eso ocurre mucho en la entrevista política, porque creemos que nos... no creemos, tenemos la seguridad de que nos está colando el mensaje, ¿no? Pero... y eso a mí me ha pasado mucho, de intentar cortarle. Pero después he llegado a la conclusión que es mejor contenerse y escuchar. Y es muy bonito escuchar cuando alguien te da. Porque un entrevistado te da. Te está dando parte de él. A veces te está dando una mentira, o te está dando un disimulo, o te está dando... yo qué sé. ¿En qué lo notas que te está mintiendo? Yo me acuerdo que hace muchos años alguien dijo que las pupilas se agrandaban. Yo no alcanzo, como voy con gafas y tengo problemas de vista, eso no alcanzo a verlo. Pero creo que el tono de voz, los gestos, el lenguaje no verbal, dice mucho. Y alguna vez me la habrán colado, seguro. Seguro. ¿Tienes alguna entrevista que digas, Dios mío, que ya fue mi peor entrevista, claramente? Bueno, he hecho algunas malas, lógicamente. Pero hay una que no olvidaré en mi vida, y seguramente fue culpa mía. O sea, entrevisté hace muchos años, cuando hacía solo deportes, a un recordman mundial de salto de altura, sueco. Ignoro cuántas preguntas le hice, pero solo me contesto con monosílabos. Solo. No hizo una frase, nada de sujeto verbo predicado, en el plató y en directo. Y yo dije, Dios mío, o sea, esto no lo voy a olvidar y debiera hacerlo. Lo he pasado mal en algunas, lógicamente, porque se te revuelven, porque les haces una pregunta incómoda. Yo creo mucho en el guante blanco, en la incomodidad. Es decir, hay algo que no puede faltar nunca, que es el respeto a la persona que se sienta delante de ti. Pero, hombre, sí, se me han revuelto algunos. ¿Y ese respeto lo has notado siempre a la inversa? ¿Siempre te has sentido respetada? No me he sentido que me faltaran al respeto. Sí he sentido en algunos personajes muy, 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 muy famosos que estaban hartos de entrevistas. Pero hay gente que a mí me ha sorprendido para bien. Y yo iba con mi prevención, por ejemplo, te pongo ejemplos, Djokovic, ese tipo rebelde, contestón, no sé qué. Me pareció una de las personas más pacientes y educadas que se han sentado delante de mí. Y con sentido del humor. Porque además era una entrevista en inglés que no es el idioma que yo maneje de la misma manera que el español, lógicamente. Y le decía, ay, perdóname. Porque a lo mejor había construido mal la frase. Nada, tranquila, tranquila. Yo lo hablo cada día y tú no, seguro. Pero quiero decir que ese personaje que yo creía que se iba a levantar a los siete minutos, sustuvo veinticinco. Por ponerte solo un ejemplo, ¿no? ¿Notas que de un tiempo de esta parte los entrevistados van mucho más con el freno de mano echado? Con el miedo a que se les saque un titular fuera de contexto y que pueda, no destrozarlos la carrera, pero bueno, hacerles un boquete ahí interesante en su imagen pública. Bueno, el miedo al titular es... Y sobre todo, yo que tengo cierto recorrido en la prensa deportiva, sobre todo, ahí se fragua de una manera exagerada con los futbolistas. Los futbolistas es que tienen pánico. Tienen pánico y fíjate que yo suelo grabarlas. Si es para prensa escrita, las llevo grabadas. Y si no está claro, que es para radio o para televisión. Pero notas que... Y cuando acaban, que te dicen, oye, a ver cómo titulas. Si tienen miedo, van con el freno de mano, hay mucho miedo a la repercusión. Y desde que las redes presiden, desde que las redes presiden el periodismo, van acojonados y acojonadas, todos. Sí, es verdad. Somos injustos con los deportistas. Sabes que existe ese cliché del deportista que contesta obviedades, cosas muy simplonas, que no se mete en grandes reflexiones, en las respuestas. ¿Somos injustos o es verdad? ¿Existe ese perfil? Existe, existe ese perfil, existe el perfil del que no... Primero, pues que se expresa con más limitación, pero es que además tiene miedo. Limitación y miedo es si, bueno, pues, en cada respuesta. Si, bueno, pues, hemos jugado lo mejor, el míster, el fútbol es así. Sí, que no digo que el fútbol no sea así, pero sí es verdad que el cliché era cierto durante mucho tiempo. Después, ahí sí que ha habido una evolución. Con los nuevos deportistas ha habido una evolución muy notoria. ¿Qué te interesa a ti de los deportistas? Lo que les cuesta, lo que les pasa, cómo lo han preparado, cómo asumen el éxito o el fracaso, es lo que más. Después de tanto tiempo, a mí hay una... La mirada que tengo sobre el deporte ha variado un poco, ¿no? Me interesa mucho lo que no veo y, desde luego, me gusta luego ver lo que hacen. Pero, sobre todo, a lo mejor porque he aprendido mucho de ellos, porque he hablado con muchos de ellos, pues, sé, o por lo menos me han contado, es que detrás de un éxito, de un fracaso, no solo está su propia estabilidad emocional, está el contrato, está la familia, está la adaptación a un nuevo país, porque a lo mejor acaban de llegar para jugar, yo que sé, en el Barça y vienen de no sé dónde y la familia no se adapta y ellos están con eso en la cabeza constantemente, ¿no? Que, sí, él sale en el Noucama y mucha gente son famosos, ganan dinero, pero llegan a casa y la mujer está triste y el hijo triste, ¿no? Quiero decir, estas cosas también me interesan y a estas alturas creo que me interesan todavía más. Olga, ¿estamos más cerca de que una mujer narre un Barça-Madrid de fútbol masculino? Bueno, fíjate que yo lo di por hecho, yo no sé cuánto tardaría, yo siempre digo que espero ver algún día a una mujer presidiendo la FIFA. Creo que va a ser más temprano el hecho de que pueda ver a una mujer presidiendo el Comité Olímpico Internacional. Y quien narra un Barça-Madrid, ese día conoceremos a la mujer más valiente de España. O sea, pero estoy segura que sí, estoy segura que sí, habrá plataformas que apuesten por ello. Yo el primer día que escuché a Vicky Starks, que es la narradora de la BBC, cantando un gol de Cristiano en el Mundial de Rusia, te juro que me emocioné. Me emocioné, ni me venían ni me iban, y el gol de Cristiano frente a Marruecos me daba igual, pero me pareció un hecho sustancial, me pareció... Y después, pues, aquí hay mujeres que están capacitadísimas para hacerlo. Otra cosa es que el oído general se acostumbre a eso. Es puro hábito y pura cultura. ¿Tú has sufrido mucho machismo en tu carrera? No, no, yo decepciono mucho. Y por eso siempre digo que lo importante no es dónde trabajas, sino con quién. Porque cuando empecé hace 46 años, 45, no lo cuento porque me asusto, pero yo llegué a Televisión Española a Barcelona, éramos tres mujeres aquí, dos en Madrid, y éramos la novedad. Y gozábamos... Y el director tenía 26 años. Entonces, a él le daba igual. Él iba recaudando material en la facultad a ver quién quería apuntarse a eso. Y nos trató igual a las mujeres que a los hombres. Yo fui a sustituir a Mercedes Milag, que Mercedes iba a hacer informes semanales. Es decir, ya había... Ella ya... Yo heredé sus deportes. Y en el minuto uno me enviaron a hacer el Mundial de Fórmula 1. Tamaña inconsciencia. Eso no ocurriría ahora, pero sí, eso no lo noté en aquel lugar. Otra cosa es la moqueta, los pisos con moqueta. Cuando tú vas a hacer entrevistas a presidentes de clubes, federaciones... La niña. Viene la niña, ¿no? Pues sí, viene la niña. Yo siempre he pensado que nada iguala más que la preparación y la pregunta adecuada. ¿Cómo ves el panorama mediático de hoy, Olga? 2024. ¿Cómo lo explicas a alguien que no viva en este país? Ay, Aymar. Esta es difícil. Yo creo que... Vamos a ver. Primero, redes sociales. Yo echo siempre mano de una frase de Ñaki Gabilondo. En caso de inundación, lo primero que escasea es el agua potable. Es decir, con la sobreinformación son necesarios los periodistas que contrastan información. Eso por un lado. Y luego el periodismo de trinchera. Yo he conocido en el deporte y al principio me lo he tomado un poco a broma porque antes era casi sacrílego decir si eras del Barça o del Madrid o del Atleti. Pero el periodismo de trinchera yo creo que no hace bien a la sociedad en general, ¿no? Y hemos convertido el debate en conflicto, que es mucho más atávico y una tertulia encendida pues atrae. Son mil cosas que han convertido el periodismo en algo, pues que hay que ir... Es la piedra que tienes que ir buscando por la jungla, ¿no? Pero yo sigo creyendo en el periodismo, creo que hay excelentísimos y no pocos periodistas, solo que, como diría Rosa María Calaf, ahora entretenemos más que informamos. La gente cree que está informada y está entretenida. Yo entiendo que la información es más aburrida, pero es la gasolina que necesitamos para caminar la información. Demasiado ruido hay mar. ¿Te decepciona la forma de escaletear informativos de hoy, la forma de jerarquizar? ¿Sabes? Yo a las televisiones comerciales, y yo he trabajado, por ejemplo, en la televisión comercial, una vez un director me puso en su despacho delante de unos... De cinco monitores, cuando yo editaba el informativo de las tres, y me decía, mira, cuando tú has empezado, que has empezado con macroeconomía, se te han ido cien mil, que se han ido a esta otra cadena, que ha empezado con un suceso. Entonces, otros de... a él se le han ido no sé cuántos, y digo, no quiero ni saberlo. No quiero mediatizarme con eso. No quiero. Lógicamente, si tú empiezas un informativo con un impacto, ahí te quedas. Es la gente, la gente se queda pegada. O en la radio, ¿no? Si tú empiezas con una frase potente, pues llama la atención. ¿Cómo es eso lo de los cinco segundos, no? De un vídeo, o sea, los cinco segundos no llamas la atención, huyen. De modo que la forma de escaletear en las comerciales, oye, en una pública no lo perdonaría. Y en realidad no se lo perdonaría a nadie, si quieres que te diga la verdad. ¿Qué relación tienes con el público? Mira, como yo pertenezco a esa generación que conoció la multiúnica televisión, ahí crecimos, aprendimos, nos equivocamos, unos cuantos que aún seguimos. Y la gente fue muy generosa, perdonando lo mal que lo hacíamos en algunas ocasiones. Yo creo que la relación con el público es, si te refieres a que me conozcan o a que yo tenga la relación que yo entiendo con el público. La relación que tú entiendes con el público. Ah, esa es la buena. Es que yo soy público. Ya. Es que yo pago la factura de la luz. Y también me peleo con las compañías de seguro. Y también tengo algún familiar que se ha quedado en el paro, que también me puede pasar a mí mañana. Es decir, hay pocas cosas tan excitantes como ponerse delante de una cámara, de un micrófono o delante de un folio en blanco para contar algo que le va a interesar a la gente. De modo que la relación con el público es una relación contigo mismo. ¿Crees que siempre has estado a la altura de lo que tu público ha esperado de ti? No, no, no. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que he hecho cosas en cuarenta y tantos y en directo casi siempre. Pues claro que me he equivocado y seguramente. Solo tengo una cosa en mi descargo. Cualquier cosa me la he tomado en serio. Me puede haber salido mejor o peor. Pero siempre me he tomado en serio la entrevista, la noticia, el reportaje, la narración. Siempre me lo he tomado en serio. Porque es que es una manera de... Bueno, porque tiene que ir en nosotros y porque es una manera de disfrutarlo también. ¿De qué disfrutas hoy, Olga? ¿Qué cosas te hacen vibrar tus nietos? Sí, sí, sí. Fíjate que yo no... Son adoptados, o sea, son de mi marido. Pero yo que soy de las mujeres que ya a los once años le dijo a su madre, no sé, yo no voy a ser madre. Yo no he querido nunca ser madre. Que también he tenido que explicarlo muchas veces. Y yo creí que eso de convivir con alguien que tiene hijos, pues le pasaba a mis amigas, a mí no. Y luego convivir con alguien que tiene hijos y seis nietos. Pues sabes lo bueno, que como no he jugado con hijos, sí con hermanos. Pero soy la que se cuelga del árbol, la que hace el plano de la gincana, la que organiza Juegos Olímpicos en un patio. Yo soy la niña que no se desgastó. Eres muy disfrutona tú, ¿no? No lo sabes tú bien. Sí, 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 me gusta. Me gusta los pequeños placeres. Reivindico mucho los pequeños placeres. Porque en los cotidianos, además. Porque creo que eso sí que es un bien de la vida. Esa tostada con pan con tomate. ¿Qué me puedo hacer por la tarde? O las zapatillas. O comerte una fruta que sacas del árbol, ¿sabes? Ahora me pongo un poco ñoña, lo sé. Pero esas cosas que hago me encantan. Y me encanta jugar y me encanta conversar. Y es lo que le gusta a muchísima gente. ¿Qué es Barcelona para ti, Olga? Pues el lugar al que creí que no volvería. Yo me fui de aquí a Madrid para entrar a presentar y editar el informativo de las tres en Antena 3. Y cogí el coche y me fui llorando hasta Fraga. Porque yo era una barcelonesa. Me encanta mi ciudad. Y viví 18 años en Madrid y pensé que nunca volvería. Que antes me iría, yo que sé, a una corresponsalía. O yo que sé. O que no volvería. Y ahora la he reencontrado. Hombre, Barcelona para mí era una manera de caminar por la calle. Era un grado de humedad. Es el aperitivo al lado del mar. Esas cosas. Para mí eso es Barcelona. Y es mi familia, claro. ¿Y Madrid? Me lo he pasado también. Solo te voy a decir una cosa, confieso. Yo mantengo mi casa en Madrid. Voy todas las semanas y guardo, claro, es que 18 años ahí construí otra familia, construí otro mundo. Los que tú que también vienes afuera sabrás que cuando tú llegas a un lugar solo, sin conocer a nadie o prácticamente a nadie, solo por el hecho de cómo te acoge Madrid o las personas con las que te encuentras, yo le tengo gratitud absoluta. Me encanta Madrid. Me encanta. Y cuando llegué allí, como salía el sol los fines de semana porque era septiembre y no tenía el aperitivo al lado del mar, pues te aseguro que soy una de las personas que más ha caminado por Madrid. He caminado y caminado. Además, me divierte perderme. Siempre me llevo un dinero para un autobús, para un metro, para un taxi. A tener un cambio de vuelta, ¿no? Sí, pero me encanta perderme. Me encanta. En Madrid y en cualquier lugar al que vaya. Y en Madrid caminé mucho, mucho. Después ya hubo un núcleo de compañeros que fueron amigos y ya nunca me sentí sola. ¿Qué entiendes tú por amigos, Olga? Al que puedo llamar ahora mismo y decirle, tengo un problema. O al que puedo llamar ahora y decirle, tengo que contarte una cosa. O sea, es que se me sale el corazón y te lo tengo que contar. O al que le puedo decir, te has equivocado. O aquel que me dice, te has equivocado y yo no me enfado. Y con el que se puede conversar de todo a cualquier hora. También te puedes encabronar un poco con los amigos, ¿no? No lo sabes tú bien. Ya lo creo que sí. Y además, claro, fíjate, con amigos, si hablas de política, por ejemplo, ¿no? Que es, pues claro que te enfadas. Claro, claro, pero se pasa. Se pasa. Eso es un amigo cuando se te pasa. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en estos 46 años de carrera? ¿Lo tienes identificado? Tengo identificada una cosa que me dijo Jesús Hermida en un pasillo de Antena 3. Jesús, que yo entonces, claro, o sea, veía a Jesús Hermida y no sabía si sacar el bloc de notas o para apuntar lo que decía o pedir un autógrafo. O sea, es que era Jesús Hermida. Bueno, pues me acuerdo que un día me paró en el pasillo y me dijo, Olga, no dejes nunca de ser tú. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? Y me dijo, no, no, porque yo le decía, yo tengo que aprender a hacer esto de los informativos. Tengo que aprender. Y me dijo, no imites a nadie. Y digo, no sé imitar. O sea, prefiero equivocarme, pero no sé imitar. Y también me dijo un día, eso ya muchos años después, me dijo, si no estás, no existes. Si no te ven, no existes. Porque yo era muy reacia a hacer algo que no fuera mi programa exclusivamente. Es decir, ir a otros programas o a presentaciones o cosas. Y dice, si no vas, no existes. Digo, ya existo para los que les cuento cada día las cosas. Jesús, que fue, al final fuimos vecinos y amigos. Y aprendí mucho de él. Él daba buenos consejos. ¿Y tú qué consejo me das a mí? Pues mira, te diría. Que vigiles que la línea de la radio con mi casa no se estropee. Porque adoro escucharte. Olga Viza, muchas gracias. Buenas noches. Hay más bretos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.